Somos una voz, desde La Rioja, para el mundo, la voz de la negra, feminismo, en podcast. Desde el Observatorio de las Violencias de Género, ahora que sí nos ven, dieron a conocer las cifras de femicidios en Argentina, entre el 1 de enero y el 31 de agosto del 2020, elaboradas a partir del análisis de medios gráficos y digitales de todo el país. Algunos datos destacados. 199 femicidios fueron cometidos entre el 1 de enero y el 31 de agosto del 2020. Eso significa un femicidio cada 29 horas en el 2020. 19 femicidios solamente en el mes de agosto. 118 femicidios durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio, entre el 20 de marzo y el 31 de agosto. ¿El 66% de los femicidios fueron cometidos por las parejas o exparejas de las víctimas? El 66% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima. 35 de esas víctimas habían realizado al menos una denuncia. El 21% de las víctimas fueron asesinadas a golpes. Al menos 178 niñas perdieron a sus madres como consecuencia de la violencia machista en el 2020. Los datos relevados de medios gráficos y digitales de todo el país nos muestran que la violencia machista sigue presente. En lo que va del 2020 ocurrieron 199 femicidios, 19 de ellos solamente en el mes de agosto. Según los datos registrados, el hogar de las mujeres continúa siendo el lugar más inseguro, ya que el 66% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima. Al mismo tiempo, observamos que los femicidas pertenecen al círculo íntimo de las víctimas debido a que el 66% de los femicidios fueron cometidos por parejas o exparejas y en el 12% por un familiar. Este dato cobra mayor relevancia en el contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio, dado que las víctimas se encuentran más expuestas al estar aisladas con su agresor. Muestra de ello es que desde el inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio, el 20 de marzo al 31 de agosto, ocurrieron 118 femicidios. Las formas en que fueron asesinadas representan la brutalidad en la que se expresa la violencia machista. El 21% de los femicidios fue cometido a golpes, lo que nos habla de la violencia como un proceso que se da a lo largo del tiempo, que puede incluir otros tipos de violencias además de la física y que no es un hecho aislado. Esta modalidad tiene un rol pedagógico en la sociedad. Repetimos, 199 femicidios en Argentina en lo que va en el 2020.